Estamos en comunicación con Río de Janeiro, con Renata Giannini, ella es investigadora senior del Instituto Igarapé de Río de Janeiro, Brasil. Buenos días Renata, te vamos a preguntar antes que nada que nos cuentes cuál es esta tarea que viene llevando adelante el Instituto y cuáles son las tareas principales con respecto a investigaciones sobre mujeres que vos estás llevando adelante. Gracias, gracias por la invitación. Nosotros trabajamos con temas diversos desde seguridad, clima y desarrollo y lo que estamos haciendo con relación a violencia contra mujeres es que siempre nos llamó la atención que mujeres son las principales víctimas de todos los tipos de violencia, menos el homicidio, el crimen contra la vida. Entonces, ¿cómo comprobar eso? Lo que hicimos el año pasado fue lanzar una plataforma llamada EVA, Evidencias y Alternativas para Mujeres y Niñas que trata justamente de esta cuestión y trae datos de violencia, de todos los tipos de violencia contra las mujeres y contra las niñas desagregados por edad, por tipo de arma y municipios de Brasil. Ahí puedes accesar eva.igarapé.org.br. Esa plataforma entonces tiene datos de todo Brasil, ¿no? Me estabas diciendo. Sí, de todo Brasil, México y Colombia también para quienes interesan. ¿Cómo está Brasil en términos de violencia de género? ¿Cuáles son los estudios que ustedes hicieron? ¿Cuáles son los datos, las estadísticas y qué pasó durante esta pandemia con esos datos? Bueno, la primera cosa que observamos es que efectivamente mujeres son las principales víctimas de todos los tipos de violencia. Llega al 90% de las víctimas de violencia sexual. Y en el caso de la violencia física, que es la que tiene menos la proporción de mujeres, aún es alta, 73%. El único crimen que mujeres no son las principales víctimas víctimas, son los homicidios, los crímenes contra la vida. Y aún así sabemos que a pesar de no haber una subnotificación de los crímenes contra la vida, hay una subnotificación de los feminicidios, ¿no? Porque muchas veces las investigaciones no son muy bien basadas. Pero con relación a la pandemia, creo que es importante destacar algo que está pasando. No creo que sea solo en Brasil. En todos lados del mundo se noticia el aumento de la violencia basada en género, en razón del isolamiento social. Sin embargo, cuando miramos los datos oficiales, ellos muestran una disminución. Quiero hablar un poco de eso porque creo que más que denotar la disminución de la violencia, denota la dificultad que tienen estas víctimas de notificar un crimen que ya es subnotificado. Entonces hay que tomar mucho cuidado cuando hablamos de estos datos. Mirando cómo otros países han reportado, se observa que no son los datos oficiales de la policía, los boletines de ocurrencia. No, son llamados, son otras cosas. Entonces, ¿cómo podríamos mirar eso acá en Brasil? Fue un poco de lo que una organización, Fórum Brasileiro de Segurança Pública hizo acá, una investigación súper importante. Mirando los indicadores de violencia física, observaron que hubo una disminución de hasta 30%. Mirando los datos de violencia sexual, principalmente las violaciones, también disminución 31%. Mirando los datos de amenaza, disminución casi 30%, era 28%. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde podemos llegar a ver un aumento de la violencia? Y esos fueron observados en los llamados 190, que son estos llamados que no solo la víctima, sino un vecino que escucha puede hacer el llamado y son los llamados de emergencia y que despachan las viaturas policiales para atender a estas víctimas. Es así, observamos un aumento importante que llega a 30% en los estados que logramos tener datos específicos. Un otro dato que nos muestra también este aumento de la violencia fue a través de la línea 180, que es de una línea específica de atención a la mujer y que también observamos un aumento de 22%, perdón, 32% más o menos. Entonces, observamos que este tipo de datos que vienen de llamados, que facilita que la víctima que está ahí en presencia de su perpetrador, del agresor pueda solicitar ayuda, ahí sí observamos un aumento importante. Y solo para cerrar un dato que observamos es una disminución de las medidas protetivas. Acá en Brasil las medidas protetivas son justamente aquellas dadas por la justicia cuando un caso muy grave pasa. Es para sacar al agresor de casa, es para separarlos, es para proteger la vida de esta mujer, ya que sabemos que el feminicidio es presidido por varios tipos de violencia. Muy felizmente observamos que hay una disminución de estos casos. Eso también tiene que ver con el hecho de que se está haciendo muy difícil para las mujeres hacer denuncias en el periodo de la pandemia y de los isolamentos sociales. Vos mencionaste dos números, 190 y 180, 180 y 190. ¿Cuál es la diferencia entre ambos números de denuncia? El 190 es el canal de la policía. Entonces, cuando uno llama al 190 no es necesariamente por violencia doméstica. Viene, en teoría, porque muchas veces también tarda un poco este servicio, viene una viatura a tu casa a ver cómo estás. El 180 es un canal de denuncia anónimo y no necesariamente tiene una respuesta institucional, digo, de una viatura, o sea, es más un canal de denuncia anónimo. Dice que denuncia casi. O de contención, tal vez, de contención y asesoramiento para la mujer. Exacto. ¿Funciona ese número, el 180, en todo Brasil? El 180 es en todo Brasil. Los dos son en todo Brasil. El 190 va a accionar a la institución local y el 180 es para todo Brasil. Entonces, observamos, por ejemplo, específicamente, en marzo un aumento de 18% de los casos, en abril un aumento de 38%. Y eso también puede tener que ver con el aumento del aislamiento. Cuando se tornan más aislados, también aumentan los casos de violencia. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete!